Llanera Castellanos Nava, jefa de la jurisdicción sanitaria 04 Costa. Bueno, pues ha arrancado operaciones del nuevo Centro de Salud Urbano de Pinotepa Nacional. ¿Así va a ser así? Así es, el día de hoy nos encontramos aquí en las nuevas instalaciones del Centro de Salud Urbano de Pinotepa Nacional. Vamos a contar con los servicios de consulta externa, ocho núcleos básicos. Estamos también trabajando aquí el módulo de medicina preventiva, detecciones, un consultorio de detecciones, toma de papanicolados, detecciones de exploración mamaria, todas las detecciones que se hagan en primer nivel de atención. La innovación, como comentaba, es la infraestructura. En este centro de salud, la infraestructura que se tenía anteriormente, pues ya estaba un poco rebasada, tanto para los empleados como para los usuarios. Entonces, se cuenta ya con una infraestructura, ahorita en el recorrido van a ver, pues más amplia para mayor comodidad. Se tienen ocho núcleos básicos de consulta externa. Repito, la plantilla pues de arranque completo y pues vamos a estar en espera de la productividad o evaluación de la productividad y ver si se puede ampliar a otros turnos del servicio. O sea, solo se trasladaron del antiguo a este, ¿no? Sí, así es. Entonces, todo el personal que estaba laburando en el centro de salud anterior, nos trasladamos a estas nuevas instalaciones. El día de hoy, les repito, inician ya, o inician las operaciones a trabajar aquí el día de hoy. Vamos a contar con los mismos servicios que teníamos anteriormente. Todo es atención de primer nivel. ¿El antiguo qué va a pasar con...? En el antiguo también, aquí dentro de la ciudad de Pinotepa, tenemos otras coordinaciones laburando, como es la coordinación de regulación sanitaria. Entonces, ellos van a permanecer en las instalaciones anteriores, regulación sanitaria, prestando el servicio. Tenemos descentralizado un equipo zonal de supervisión, que es el que recibe la información aquí en la región. Ellos también permanecerán ahí. Y los compañeros de vectores, que también ahí cuentan con sus oficinas. Ellos permanecen ahí. ¿La infraestructura de este centro de salud ya tiene todas las condiciones para funcionar? Así es. Estuvo mucho tiempo esperando se habilitar o se cumplir el 100%. Ahorita cuenta con el 100% de lo mínimo necesario para ofrecer la atención de calidad a los usuarios de aquí de Pinotepa Nacional. Entonces, ahorita, por eso una vez concluida la obra, pues ya se inician las operaciones acá. Y todo, pues arrancando con toda la infraestructura, equipo, mobiliario, nuevo para el personal. ¿La inauguración será después? Sí, la inauguración será fecha posterior. No puedo manejar una fecha, pero estamos en espera de que se haga con las autoridades de nivel estatal. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues invitar nada más a la población, a todos los que vean la nota, de que pues ahora los servicios van a estar aquí en el nuevo centro de salud, ubicado aquí en la colonia 20 de noviembre. Entonces, pues estamos para servirle a la orden. Y pues aquí nos encuentran en los nuevos centros. En los nuevos centros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!